Arriba las manitas, levanten las manos, arriba, 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 arriba ¡Levanten los brazos arriba! ¡Avanza ahí! ¡Avanza ahí! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Pero sin violar! ¡A ver! ¡Las chicas 30! ¡Los cabrones se negran! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Para producciones en la sal! ¡Y ahora chicas naciones en la sal! ¡Para la gente acá por Castilla! ¡La gente de Andras! ¡Ey! 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 ¡Aquí está la clásica! ¡Sí, sí, sí! ¡Donde está la gente más alegre! ¡Levanten los brazos! ¡Levanten los brazos! ¡Deектitas en la sal! ¡No abrazos arriba! ¡Ey! 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 ¡La mano hacia arriba! ¡Sí, sí! ¡No abrazos arriba! ¡Eso sí! ¡Vamos a cantar todo de atrás! 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 ¡La gente que te levanta! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí, sí, sí! ¡Para así que no nos están acá! ¡Suscríbete al canal! a ustedes con cariño, por eso el corazón es el amor de Dios. Es un sentimiento provinciano, que le canta en Perú y América. Vamos a contar dos, dos señores, a que se escuchen a Bancay, en Tantabuaygas, en el Perú. No sé qué será, 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 no sé qué será. No sé cómo bueno, no sé qué será, 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 no sé cómo meló y América. ¿Dónde está la gente deER connais? ¡Ey! 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 ¡Sí! 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 ¡Fuera, vamos! ¡Eso! No tengo la gira No tengo los dedos No tengo la oiga, ¿sabes? ¡Fuera, vamos! Ya no me abrieron ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Pimpin... ¡Ah! El chalzador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! 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 ¡Fascito! ¡Eso! ¡ koy! ¡Al suelo, al suelo! Los hombritos, los hombritos ¡Cómo te gusta la noche! ¡Cómo te gusta la cansanzona! ¡Yo dice! ¡Cómo te gusta la noche! ¡Cómo te gusta la noche! ¡Cómo te gusta la noche! ¡La noche, la noche de cansanzona! ¡Cómo te gusta la noche! ¡Gauriela! Salud Raffi, Salud Raffi, si no sirve ¿para qué sirve Salud Raffi? ¿Para qué? ¿para qué? ¿Para eso sirve? Para que mi cojo se te pima el billete ¡Chica, uno! ¡Muride mujeres! ¡Sí señor! ¿Dónde están las mujeres pasanales? Las mujeres más amables ¡Cóntense! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Salta! ¡Salta, guerrero! ¡Salta! ¡Salta, guerrero! ¡Salta! ¡Salta, guerrero! ¡Se cae! Cuidado que se cae el senado ¡Atención en las delmas! ¡Se cae! ¡Ey, ey, eh, hey! ¡Ey, ey, ey! ¡Adiós!